Sí, aproximadamente, según los datos que nosotros tenemos detenidas por diferentes causas ahorita, durangueños, más o menos aproximadamente como unas 57 personas, más o menos, y fallecidos en Estados Unidos cuatro personas en el intento por cruzar. Esto, yo me congratulo de que Relaciones cuente con este Departamento de Protección, porque es una gran ayuda para nuestros migrantes y sobre todo para sus familias, que muchas veces no vuelven a saber de sus parientes y que acuden con nosotros, y que ayudados por una red que tenemos de todos los consulados de México en Estados Unidos, nos ayudan al rastreo y podemos dar una respuesta a veces favorable y a veces desfavorable para los usuarios, pero casi siempre una respuesta. Ayudamos también al traslado de cuerpos, de cenizas. Nosotros no somos autoridades, sin embargo, somos buenos oficios, entonces también los asesoramos cuando la persona va a preguntar en qué cárcel está detenida su pariente y cuál fue el motivo, porque el que la detuvieron, cuánto tiempo le dieron de prisión, etc. Y bueno, no deja de ser una esperanza para la gente que de alguna manera no vuelve a saber de sus personas.